Proton VPN tiene muy buena pinta. También es una opción muy popular. ¿Es solo porque es de código abierto o hay algo más? Para averiguarlo, voy a realizar una revisión y un tutorial exhaustivo de Proton VPN. Cada experiencia VPN comienza con la obtención de una suscripción y la aplicación. Mientras que esta última se puede obtener fácilmente desde el sitio web del proveedor, la primera la puedes conseguir en la descripción de abajo o a través de este código QR. No me malinterpretes, Proton VPN es bastante asequible en comparación con proveedores como ExpressVPN, pero mi cupón hará que sea aún más fácil de comprar, así que ¿por qué no usarlo? Sin embargo, después de rápidamente descargar Proton VPN, tengo tanto la aplicación y la suscripción. Después de eso, al abrir Proton VPN para PC, me encontré con esta pantalla. Oh, pero no te preocupes. Las instrucciones que doy en este video también funcionan, aunque uses otros sistemas operativos. Son, en su mayoría, similares. No voy a mentir. Estoy empezando a ver por qué la gente le gusta esta VPN. La interfaz de usuario es agradable visualmente y solo por el diseño puedo ver cómo todos los elementos importantes se destacan en la pantalla. Tomemos este mapa, por ejemplo. Este es un punto importante de comodidad para mí. NordVPN es uno de los pocos proveedores que me permite hacer clic en un país para conectarme. Pero tengo que admitir que comparando NordVPN versus Proton VPN, este último gana claramente en cobertura de servidores. Hay más de 8000 servidores en 112 países, una de las mayores redes de servidores del mercado en este momento y no se oculta ningún número. Esto incluye servidores especializados, SecureCore, Tor over VPN, Streaming y servidores P2P. La mayoría de ellos están orientados a la seguridad. La función SecureCore hace que tu tráfico pase a través de un servidor extra seguro en centros de datos de alta privacidad, mejorando tu seguridad. Tor over VPN incluye algunos nodos Onion Router como parte de tu conexión de forma similar, haciendo que la conexión sea más segura en general. Mientras tanto, los servidores de Streaming y P2P solo están dedicados al Streaming o Torrenting para obtener el mejor rendimiento. Hablando de Streaming, con esta cantidad de servidores, sé exactamente cómo usar Proton VPN para Streaming, ya que tener muchos servidores hace que sea más fácil acceder a contenido geobloqueado de otros países. Esto también ayuda a Proton VPN a mantener un mejor rendimiento. Más servidores significa menos congestión y mejor conectividad durante las horas pico. Dicho esto, el número de servidores no es la única razón por la que una VPN es rápida. En el caso de Proton VPN, su protocolo de tunelización WireGuard te permite mantener una conexión rápida. Comparado con el resto del mercado, el rendimiento de Proton VPN es muy sólido. Está definitivamente en el top 3 de mi lista, justo después de NordVPN y Surfshark, que en mi opinión tiene una implementación de protocolo ligeramente mejor. Dicho esto, aquí tienes un consejo. Proton VPN tiene una función acelerador VPN que promete cuadruplicar tu velocidad. ¿Te parece demasiado bueno para ser verdad? Eso es porque lo es. Aunque me ayudó a conseguir velocidades más rápidas, llevando a Proton VPN a nivel de Surfshark no es un aumento tan grande como prometen. Por otra parte, si tuviera que denunciar a las VPN por cada promesa exagerada, nos quedaríamos sin proveedores de los que hablar. Pero estoy divagando. En cuanto al rendimiento, Proton VPN es sólido, lo que hace perfecto para algo más que navegar. Lo he probado también para streaming con resultados consistentes. Ver videos 4K desde bibliotecas de streaming a medio planeta de distancia sin ningún retraso ni ralentización es exactamente lo que estaba buscando. Aún así, tener un buen rendimiento y algunas opciones de servidores seguros no es suficiente. Es seguro utilizar Proton VPN. Si estás familiarizado con las VPN, ya sabes que la base de Proton VPN es de alta calidad. Después de todo, el protocolo WireGuard que he mencionado está emparejado con el moderno cifrado Chacha20. No hagas caso del nombre ridículo, esto es el futuro. Aún así, no hay por qué olvidarse de funciones del pasado como el Kill Switch o botón de apagado. Este simplemente corta tu conexión a internet si algo le pasa a la VPN. Una última línea de defensa contra las fugas de IP y DNS. En cuanto a la privacidad, Proton VPN tiene la ventaja de estar respaldada por su fundador Proton AG. Se trata de una reputada empresa de ciberseguridad centrada en la transparencia, lo que se refleja en el hecho de que Proton VPN sea de código abierto. Además, la jurisdicción de Proton se encuentra en Suiza, fuera de todas las alianzas de intercambio de inteligencia. Como guinda del pastel, Proton VPN tiene una política auditada de no logs. Un inconveniente que hay que mencionar aquí es la falta de servidores de solo RAM. ¿Por qué uso comillas? Bueno, porque Proton VPN insiste en utilizar el cifrado de disco completo en sus centros de datos. Ambos métodos son suficientemente seguros. Además de esos elementos de privacidad y seguridad, es buena Proton VPN en lo que respecta a funciones adicionales. Mi favorito entre ellos es NetShield. Esta función es exactamente lo que utilizo para bloquear anuncios, porque acaba con muchos de ellos, así como con rastreadores, ventanas emergentes, etc. Ya he mencionado los servidores especializados. Sin embargo, el protocolo Stealth es otra característica que afecta la conexión VPN. Con este protocolo puedo dejar de preocuparme de que mi ISP o terceros descubran que estoy usando una VPN. También uso esto cuando viajo o cuando trabajaba en una oficina. Este tipo de cosas me ayudaron a eludir las restricciones de Internet. Si quieres un mejor rendimiento de Torrents, el reenvío de puertos es una de las características de Proton VPN que puede ayudarte aquí. Dicho esto, el reenvío de puertos es menos seguro que la conexión habitual, por lo que incluso si termina dándome mejores velocidades de Torrents, no recomiendo usarlo si te preocupa tu seguridad y privacidad. Si eres usuario de Android, hay otra función interesante, ícono discreto que básicamente mascara el ícono de tu aplicación con otro diferente. Esta es una gran característica para las personas en países donde la libertad de expresión está restringida y el uso de VPN está prohibido. Esto es parte del reciente enfoque de Proton VPN en características anti-censura. Estas también incluyen la ocultación de Windows que oculta el tráfico de Internet VPN y 12 nuevos países adicionales en la parte inferior de los índices de Freedom House y democracia. He mencionado brevemente el precio al principio de mi reseña de Proton VPN, pero veámoslo más de cerca. Como he dicho, el precio de Proton VPN está más o menos en el promedio, más o menos al mismo nivel que NordVPN. El mejor valor viene del plan bianual, especialmente con la oferta que tengo en la descripción o este código QR. Los precios cambian todo el tiempo, pero actualizo estos enlaces con la última oferta en todo momento para que siempre puedas obtener el mejor descuento posible aquí mismo. Independientemente del plan que elijas, es posible utilizar Proton VPN en hasta 10 dispositivos al mismo tiempo, incluidos los navegadores. La extensión Proton VPN también se ha actualizado recientemente, así que es más que viable. Puede que estés pensando, apuesto a que no hay forma de usar Proton VPN gratis. Normalmente tendrías razón. La mayoría de los mejores proveedores no tienen una versión gratuita, pero Proton VPN es diferente. Este es un proveedor freemium, así que puedes usarlo gratis. La versión gratuita comparte las características principales con la versión de pago, tanto en términos de rendimiento como de seguridad y privacidad. En el lado negativo, la versión Proton VPN gratis solo se puede utilizar en un dispositivo. Solo hay cinco ubicaciones para elegir. La conexión es un poco lenta, es imposible de usar con streaming y torrenting y características importantes como NetShield están completamente ausentes. Puedo tolerar su uso para la navegación ocasional, pero la versión gratuita de Proton VPN no es buena opción para usar a largo plazo. Para resumir esta reseña de Proton VPN, esta VPN lo tiene todo. Privacidad y seguridad sólidas, gran rendimiento, el mayor número de servidores del mercado y funciones de seguridad fiables. Con una gran aplicación compatible con los principales sistemas operativos, es ideal para streaming, torrents y bloqueos de anuncios. Vale la pena probarlo. Cuéntame tu opinión sobre esta VPN. ¿Ya la has probado? Si no, échale un vistazo al mejor cupón de Proton VPN en la descripción de abajo o haz clic en la tarjeta en la pantalla. ¡Suscríbete al canal!